Aquí un diseño con colores naturales, la verdad súper de moda, pero también metí un tono color café más oscuro. La verdad que quedó súper bonito el resultado, no me lo esperaba, me lo trajeron a pedir y me encantó. Así es que los colores naturales son los colores que ahorita están súper de moda y que nunca van a pasar de moda porque son muy versátiles, combinables y además combinan con cualquier tono de piel. Así que bueno, yo voy a estar aplicando los tonos primero de acrílico, los encapsulé y ahora llegó el momento de limar toda la uña para realizar el diseño. El diseño va un poco más moderno, voy a decir, con estas líneas que están súper de moda también ahorita. Voy a estar dibujando este patrón que está también como que creo que es una marca, no recuerdo el nombre de la marca, que es este patrón, me lo han pedido mucho últimamente en mi mesa de trabajo y aquí les muestro súper fácil cómo se realiza. Simplemente no tienes que tener buen pulso, simplemente encuentra puntos de apoyo donde tú puedas recargar tus manos y que no tiemblen tanto. Usa...